En este momento entonces ya le doy palabra al Ministerio Público en cuanto a medidas de cohesión y plazo de investigación. Muchas gracias, señor Álvaro y doctor, atendiendo la resolución vertida por su persona en esta acreditatura, continuando con la audiencia, porque esto está muy sustancial, yo quiero traer a colación lo que para el efecto establece el capítulo séptimo en cuanto a las medidas de cohesión contenidas en el Código Procesal Penal de Guatemala. En ese sentido, una medida de cohesión es un mecanismo para asegurar la presencia o que sea la presencia de una persona dentro del proceso, sea este de cualquier índole, estamos en la rama del derecho penal, en ese sentido, o el cumplimiento de un acto procesal. Si bien es cierto, el artículo 264 del Código Procesal Penal de Guatemala regula, bueno, el entigna, indica sustitución, que no hace parte, lo establece la ley del organismo judicial, no lo que va a hacer parte simplemente es para el fines ilustrativos, establece, digamos, las medidas sustitutivas a favor de una persona a la cual ha sido obligada a proceso o se ha dictado el auto de procesamiento, como en este caso, fue de esa manera. Y si vemos en los apartados correspondientes, sobre todo en el quinto párrafo de esa prescripción legal que acabo de hacer alusión, no indica que los delitos por los cuales se le dictó el respectivo auto de procesamiento estén contenidos como prohibitivos para otorgarles una medida sustitutiva. Sin embargo, esta representación considera pertinente la regulación de este proceso, inicia a través de una denuncia presentada en su oportunidad, que ya no la voy a hacer ver, simplemente quisiera acotar lo siguiente, que la persona a la cual se le indicaba en aquel entonces de la comisión de unos posibles delitos, gozaba de inmunidad personal inherente al cargo por ser funcionario público. Es decir, gozaba del derecho de antejuicio regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley ordinaria que lo desarrolla específicamente en ese sentido. Es pertinente indicar que los medios de investigación que a la presente fecha, esta representación que ejerce la acción penal, pues son de carácter indiciario, la cual establece nuestra legislación ordinaria y nuestra ley constitucional. Por lo tanto, considero pertinente que a partir del despojo de ese beneficio en el intercalo, la A, y que estuvimos plenamente notificados, se ha empezado normalmente una investigación, por decirlo de una forma de carácter ordinario. Esta representación considera pertinente solicitarle a usted, honorable juzgador, que atienda a lo que para el texto establece el artículo 263 del Código Procesal Penal, en el cual se inmunica el peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad. Si bien es cierto, pues, hubieran aún diligencias pendientes, y que se hará un requerimiento en un momento a usted, honorable juzgador, considera pertinente que tenga a bien resolver, tomando en consideración, que puede existir una obstaculización para la averiguación de la verdad, por parte de la persona que ha ido a proceso. Derivado de eso, esta representación, si así lo considera pertinente el honorable juzgador, decretar como medida de incoherción la prisión preventiva, y si no fuera el caso, esta representación considera pertinente, ya que indiqué que no obra dentro de las prohibitivas como tipos penales a otorgarse una prisión preventiva, y recordando que la prisión es la excepción y no la regla, pues, esta representación no tendría a bien oponerse a que se le pudiera llegar a conceder una medida sustitutiva. Sin embargo, hice esa relación y esa congruencia entre que pudiera existir una obstaculización para la averiguación de la verdad. ¿Y por qué traigo a colación eso? Derivado de que en la carpeta ministerial que se inició, los compañeros de la Fiscalía Distrital de Solorá, en su momento, requirieron información a la municipalidad del municipio de Santa Catarina de Estaguacán, y fue respuesta a través de un memorial presentado por parte de abogados que lo auxiliaron a él, y no directamente, que se remitió a la información, y no directamente como debería de ser, tal cual lo establece la ley orgánica del Ministerio Público en el principio del deber de cobro de elaboración de las autoridades correspondientes, y tal cual lo establece el artículo 319 del Código Procesional General. Así que, como lo hemos visto dentro de la carpeta ministerial, también obra, que se le requirió esa información a la municipalidad de Santa Catarina de Estaguacán, y ellos remitieron, como lo vuelvo a repetir, un memorial y apuntaron esas solicitudes. Y además, en esa solicitud se les requirió el acta faccional, porque para eso está un secretario municipal de la municipalidad en cuestión, en donde debería de dar fe de llevar a cabo un registro de actas de las reuniones que se celebren en el ejercicio de su función. Y dentro de esas, no obra el discurso íntegro que el señor Pascual Tablitzel profirió en su oportunidad. Derivado de eso, considera pertinente esta representación, hacer ver que si bien es cierto, no existe una prohibición legal para que se le pueda llegar a conceder una medida sustitutiva, y que ya hizo relación a la situación de que la prisión es la excepción y no la regla, si es oportuno hacerle ver lo anterior, derivado a lo que ya manifesté contenido en el artículo 263 del Código Procesal Penal Rautonal Técnico. Eso es en cuanto a las medidas de coerción. El señor Pascual Tablitzel me indicó que, así mismo me pronunciara, con él la situación del plazo de investigación, plazo razonable. Si bien es cierto, tendría íntima relación a lo manifestado por esta representación en cuanto a solicitarle la medida de coerción, esto dependiendo si en dado caso se le concede una medida sustitutiva de las que contempla nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco en la Ley Adjetiva Penal, pues le solicitaría, si en dado caso fuere de esa manera, el plazo máximo de seis meses de investigación. Y si no fuere de esa forma la resolución del honorable juez y se decidiera dictar el auto de prisión preventiva, pues que se considera igualmente el plazo máximo de investigación, que en este caso serían los tres meses. Esto lo hago con fundamento de los artículos citados y el artículo quinto del Código Procesal Penal guatemalteco y el artículo 119 del Código Procesal Penal guatemalteco. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.